Es justo donde está Mira la puta cola, es que da un miedo terrible Es terrorífico, a ver, un momento Es que tengo que pasar por ahí, es que no es coña No, claro que, el timing es que no te vea Es prácticamente imposible entrar ahí Porque encima no sé ni siquiera si voy a vivir bien Tendría que entrar y rezar Guarda y vea por él Pero en cuanto muero se rompe el archivo No vale guardar, chicos A ver, entro porque tengo que hacer la historia Y está ahí, es que está Seguro que es ahí Porque yo entré y cogí todas las PDAs O me dejé una puta PDA Que no tengo el escudo, tío Es otro lado, a ver, vamos a verlo Igual no es ahí Igual, claro, es que igual estoy perdiendo el tiempo Vamos a ver si es otra zona Porque igual es otra zona, realmente Si no he hecho el ridículo El ridículo histórico, de hecho creo que he hecho el ridículo histórico No, 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 he hecho el ridículo histórico Pero me suena que el hábitat propuesto era ahí abajo Mucho mejor no va a parar este sitio Sí, es otra Entonces me contó bien Bueno, menos mal Porque era muy risqué allí Y no tienes chance de moverte Aún así Aún así, chavales No lo veo yo esto Mira esa puta mierda Es que las putas criaturas nuevas Ahora está el payaso este ahí Hostia, los pulos calamares esos Qué mal rollo Entro por ahí, ¿verdad? ¿Por dónde entro, tío? Qué barbaridad Qué fumada Es que es súper hardcore con los bichos estos, tío No, no sé Tengo que entrar del tiris Pero tengo que saber por dónde se entra Es hijo de puta, ¿qué? ¡No! Me jodiste, cabrón Me jodiste, cabrón Me jode, me jode, me jode, me jode, me jode, me jode, me jode Es que no sé por dónde se entra Es por aquí, ¿verdad? Ah, qué fumado Oh, lo de café es Dios Lo del café es la polla, chicos ¡No, hombre, no! PDA, PDA, PDA ¿Dónde está la PDA, chicos? ¿Dónde está la PDA? ¿Dónde? No, 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 yo no la veo, ¿eh? No, la PDA está afuera La PDA está afuera Integrating new PDA data Integrating new PDA data Integrating new PDA data ¡Me jodiste! ¡Me jodiste! ¡Me jodiste! ¡Gol! ¡Que pérate! ¡Faz! Vaya tortón me acaba de pegar ¡Me largo, cabrón! ¡Vámonos! ¡Hostias! ¡Qué coño puta que lo parió! Dios, hay demasiados bichos Lo he complicado mucho esto Tengo que salir con un montón de kits médicos, ¿eh? No es suficiente llevar los que llevo, ¿eh? Ni de coña Los hongos, ¿dónde están los hongos, tíos? Por aquí Hay que buscar los hongos, cierto Nah, no, sé que son del vanilla Pero da igual, hay demasiados bichos O sea, me agobio ¿Dónde es la zona de los hongos, chicos? ¿Por aquí? Voy a pillar los de paso Ya que estoy, ya me suda la polla O sea, que mira Es que el hecho de ver cosas nuevas Todo el rato, tío Que claro, no estoy acostumbrado, ¿no? Es como jugar a un juego nuevo, tío En serio me está persiguiendo ese payaso Sí, sí ¡Eh! ¡Está en cápsule! ¡Está en cápsule! ¡Pero está este hijo de la grande! Sí, después la googleamos Que por culo Venga, sí Vamos a ir y a ver si encuentro la seta esa, tío Porque Esto sin el escudo no lo veo No lo veo Qué cagazo Bueno, estos daban mandanga, ¿no? Estos daban mandanga, ¿verdad? Los caminantes Tiraban cacas Que eran también la hostia para... Las cacas son muy grandes, tío No podía poder llevar muchas Cuidado que si me pega una hostia uno de estos Igual también me ventila, ¿eh? Claro, los hay de mediano tamaño ahora, ¿sabes? Ahora no son todos iguales ¡Qué guapo! ¿Dónde estoy? Aquí Están aquí, vale Al sur Están completamente al sur, ¿no? Tengo que ir con el otro Cyclops, sí Sí, pero bueno, ahora es claro Tengo que volver Aquí a casa Dos mil metros estoy de casa Joder, todas las cosas que pueden pasar Están al borde del mapa Prácticamente, sí Eh... ¿Habéis visto eso? No sé qué es eso 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 No, 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 no Esa no es la que estaba abajo, esa es otra, ¿eh? Es otro puto bicho Le he visto la puta cola así como de pasada Qué mal rollo Alargados normalitos, no hay alargados normalitos, ¿eh? Ahí hay levietanes solo Yo os apuesto Mira, lo veremos otra vez porque volveremos a farmar esa zona Pero os apuesto lo que queráis a que eso no es un ghost Ya lo veréis Me juego mis cojones, te lo digo así Eso no era un puto ghost Porque el ghost tiene la forma de la cabeza grande Y terminaba como una serpiente, ¿no? No era un ghost, tío Que no, que no Que no, que no O sea, el ghost en la cabeza Se abre, tiene como unas pinzas, tío Eso no tenía eso Mira, el taladro No, no Vale, ya tenemos el brazo taladro Sí que era un ghost ¿Era un ghost, sí? Vale, vale Joder, me callo El segundo escala se le ve la cabeza Ah, vale, 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 vale Vale, vale, si se le ve la cabeza, sí Me callo Hostia, pues a mí no me lo parecía así como de primera, ¿sabes? Vale, a dejar todos los recursos rápidamente, por favor Vamos a dejarlo todo aquí Para que se autoordene Porque es que esto es un placer, ¿eh? Buah, me olvido ya A chuparla A ver el clip, colega Es que a mí un ghost eso no me parece Tío, el ghost A ver, os explico por qué creo que no era un ghost Porque el ghost brilla Y tengo un filtro En la imagen Que las cosas brillan el doble ¿Entendéis? Eso es lo único que me perturba a mí A ver Ahora os lo digo, ¿vale? No, pero este no me Este frame no me cunde Me cunde el frame donde le veo la cola No sé qué es eso Sí, se le ha visto un momento las antenas Se le ve al final una antena Aquí, fijaos ¿Veis? Sí, puede ser, ¿eh? Hostia, parece un vídeo de Dross, ¿eh? De esto que no se sabe Sí, puede ser, puede ser, ¿eh? Vale Volvemos entonces Vamos a cargar las células del chisme este, ¿vale? Mira, tengo otro mensaje de radio Espérate Mientras se carga la otra célula Que bien Mira, a la cápsula Si hundió 500 metros Antes de grabándose 600 metros Vale Ese es el siguiente punto Hay que ir a ese Pero vamos a hacer Una farmeadora rápida Allí de litio Y de cosas Y de diamante Y tal O sea que bien No hay problema Vamos a cargar esto Donde se debe Listo Nos vamos entonces ¿No? ¿O qué? Vamos ¿No? Me da mal rollo Porque pesa mucho Esta nave Esto es muy lento Igual podemos parar Para pillar las semillas ¿Eh? ¿Paramos y pillamos Las semillas? Sí, ¿verdad? Vale Vale Vamos A ver Árbos Árbor Árbol Bulbo Está profundo Aquí está Con un par Es suficiente Ay, pero se joden ¿No? La planta A mí es mierda Este no es mal sitio Para vivir aquí Se puede vivir aquí En la superficie De hecho No está nada mal Pero bueno Ya que estamos Un náutica Y no en terráutica Pues Pero aquí está La fruta linterna Es Vale Este es el que está Goz Este es el que está Goz Ya llevamos Todo lo necesario Ya está Nos piramos Listo El OPS Es el menos mármol ¿No? Ya Hay que hacer Los plantillos De interior ¿No? Para plantar esto Sí Lo haremos en la sala grande ¿Vale? Ahí tendremos todos los plantillos Y ahora sí que vamos a tener Más recursos Para poder meter En el bioreactor ¿Eh? Y tanta alga de mierda Y tanta boya ¿Sabes? Aquí debería poder hacer Una maceta ¿Tengo las macetas? Sí Maceta básica Uy No me No No deja construir aquí Qué cabrones Me voy a casa entonces Ahora Metemos aquí Ping 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 Y aquí lo mismo Ping 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 Y ala Y esto ya es repoblar Que salga Y seguimos haciendo más movidas Esto ya por lo menos Ya está tío Bien Cap Venga Vámonos Amigos Prepárense Se viene Viaje largo e intenso En cuál Podríamos morir La verdad Dirección Sur Por aquí Vale Aquí está No me lo puedo creer Tengo al payaso Este detrás No me dijeron Apalta Se quiere comercial Se gulue A ver, vamos ya Venga, a trabajar Al laburo, al laburo, al laburo También te digo, eh O sea, el diamante está muy bien Pero no son los mejores recursos Que te pueden dar, eh O sea, te podían dar un poquito más de mal ¡Aaah! ¡Estoy bug! 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 ¡Lo digo en serio! ¡Estoy bug, eh! ¡Destrabo! ¡Joder! ¡Qué cagazo, tú! ¡Hala! ¡Listo! Voy gordísimo ya, eh ¡Hasta luego, bajos! Un placer Vale, ya no tengo que volver nunca más a él No lo había visto No sé si no lo había visto O me ha popeado en la cara, no lo sé Me cago en Dios Me jodes Eh, una pregunta ¿Ese ghost Está mucho más grande de lo normal por el boss? ¿O soy yo? Porque era gigantesco Porque era gigantesco Oh, Dios, tío De verdad, qué tensión me somete Me somete una tensión esto Pero os lo juro, es una barbaridad Da igual el tiempo que pase que juegue, tío Estoy tenso todo el rato La última cosa del día La cápsula Vamos con Jaime Puede ser, literalmente, la última del día Y de la serie Porque podría morir Bien de cuarzo Mucha mandanga aquí Pero mucha La verdad Mucho diamante Mucho rubí también Diamante un montón, eh Titanio no tengo una mierda Esto no tengo una mierda Oro hay muchísimo Ya está lleno, prácticamente Y la plata, pues ahí está Vale, lo que más peco es de cobre y de titanio La verdad Es de lo que más peco, en verdad Venga, nos vamos Siguiente punto Hostia, que está por esta zona No, 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 no 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 ¿Me estás vacilando? ¿Qué es eso? ¡Hay dos! ¿Pero cómo bajo yo ahí? ¿Ahí? No sé qué es ese bicho Ni lo que hace Pero está al puto lado de la cápsula Esto es una puta fumada Eso es un Leviatán No me lo puedo creer ¿Pero cómo bajo yo ahí? Está campeándome la puta mierda esa No puedo entrar ahí Es que no lo está campeando, literal ¿Qué es este sitio, loco? Voy a hacer la picaña No, 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 no Es una calentada eso, ¿eh? No ¿Dónde están los hongos aquí? Me apagó los sistemas El gordito ¿Le he hecho polla o qué? ¿Un polla y cojones, no? ¡Ah! Es una auténtica calentada eso, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Emo aceite! ¡Venzeno! Ven que ceno Voy a cenar yo ahora Mira, fibras sintéticas No, no recuerdo eso No puedo salir ahí, tíos Es un suicidio Es un puto suicidio entrar ahí No sé cómo puedo hacer esto Sin que me vea Es que mira dónde está Es que es una idea de olla O sea ¿Y si lo atraigo Fuera de ahí? ¿Qué coño es esa mierda? Por favor Cago neta Pero cómo no va Es que Bueno Si es que da igual Si es que palmo palme Pero Quiero entender Cómo bajo ahí Sin que me vea Bueno Igual lo puedo hacer, ¿eh? Si meto dentro de la cápsula ¿Tú crees que rompe el simbo de una? Es que no lo sé Pues ahí se ha girado de golpe Ahí me jode Ahí Es que no me puedo fiar Ni cuando está de espalda Mira, ¿ves? Mira, le dan Harris No tengo No tengo escudo, tíos Ese es el problema Insta kill Player Eso mata al jugador Pero hasta estando en el simbo Me insta killé a eso Es que eso es lo que me raya 48 al simbo Le mete Eh Buah 48 de daño al simbo Es una locura No, no Es que rápido Se le ve rápido Y se gira muy rápido Es que el problema Es que se gira Ya fue 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 New blueprint acquired Integrating new PDA data Hostias Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Ya está Hay otro ahí Joder Aquí viven todos estos Es que tío El no poder ver Completamente Todo lo que hay en el entorno Es una lia Buah tío Que miedo da Es que Uff Mira ese lado de casa Tú Es al puto lado de casa Es al putísimo lado de casa Qué locura Está literal de vecino Sí, sí, sí Lo tengo de vecino Y él me tiene de hijo O sea Qué salvajada A comer mierdas Hacemos el acuario aquí Es que nunca lo he hecho ¿Y qué tiro el huevo aquí? ¿Lo tiro aquí? Hostia Hostia, qué guapo Nunca había hecho esto Nunca había hecho esta movida Tiene que pasar un tiempo Y sale el bicho Hostia, qué flama El café El café dónde me lo hago Tío O sea, arriba Aquí Un cafecito aquí Bien rico Para nada Soy adicto A la cafeína Para nada Para nada Para nada Qué guapo Pero estaba rotísimo ¿No? O ya no te da tanta agua Como antes Da muy poco Pero está bien Oye, pero que te da agua Así por la puta cara El menos adicto Hostia Señores Voy a ver por aquí ya Fini Hemos dejado la casa Fini, Fini Ha estado crevita hoy el día A ver si ha crecido algo aquí ya Mira si las ortigas Se han crecido Están haciendo la movida Muy guapo Acabo de comprarme el sonote Que con el delce Por culpa de este rey Bien Y yo no me llevaré Nada a cambio Para que veáis Un tour rápido Puedo haceros un tour por la casa Esta es mi habitación Fácilmente aquí Es la zona más bonita de la casa Con su relojito Para decir Hostias Es la hora de la gallola Después tenemos aquí La nave espacial Una cama de matrimonio Para dormir solo Pero muy bien Esto es una zona También de observación Para ver mi querido amigo El vecino El hijo puta Ese gordo Y nada Pues aquí tenemos La zona de almacenaje Todo guapa Con sus movidas Con la estación de crafteos Estos lockers Son los lockers básicos No me agranda mucho Fabricador No sé qué Por aquí vamos Por aquí Accedemos a la sala Del escáner Vale Y luego esto Por aquí tenemos Los reactores Uno aquí y otro allí Uno enfrente del otro Para que sea más sencillo Para mi cerebro Y luego aquí está La sala de Jaime II Que le está Haciendo un masaje Porque lo cuido mucho Y pues aquí está La zona gorda Que está conectada Que es donde tenemos Todas las plantas Y toda la mandanga Un par de peces mágicos Y las dos zonas de agua Y aquí hay un gatito Muy bonito Y aquí pues hay visión Que como he puesto El color del cristal Como amarillo No se ve nada Entonces no sirve de nada El cristal Pero todo bien Y esta es la casa Hasta ahora Se puede también ver aquí El bello lecho marino Y para concluir Por la zona El refuerzo Me cago en la virgen Vale Y para concluir Pues aquí está el acuarium Donde puedo bañarme Con mis peces Y si me siento solo Pues ya sabes Me meto aquí dentro Y estoy un ratito Vale El observatorio Uy falta una cosa así La silla del coronel Para observar mis dominios Eso es Pues aquí me quedo señores ¿Cuál es el plan para hoy? Bueno he pillado la cápsula esa No sé si realmente No me han llamado en radio No sé por qué Igual es que el juego Como que tiene que pasar Un par de días hasta ya martes No lo sé Y ya estaría ¿Qué está diciendo? Si no Ahora uno estará de vacaciones Como el 100% de De los streamers Este mes ¿No? Todo el mundo está de vacaciones Así que que te cuento Estamos buscando cariño Buscáis cariño Quieres meter tu pajarito En nuestro nido calentito Claro ya Venís los Venís los cachondos ¿No? Que yo Alguna vez he pasado por el stream Está el Auronplay hablando Y le decís que os Que os meta su Su enorme bandangón De viejo sabroso Y ahora venís aquí A buscar consuelo ¿No? Venís aquí A buscar consuelo ¿No? En otro viejo sabroso Bueno aquí en la vida Yo que sé Vamos bastante de combustible En realidad Con los dos chismes Más las placas solares Tiramos Tiramos bastante bien La verdad Necesito comer Y beber Bueno comer Beber Tengo bastante agua De sobra Se fue de vacaciones Pero quizá tú me puedas ayudar ¿Podrías por favor Voltear a la cámara? Es serio Ya casi termino Por favor eh No convirtamos esto en Por favor eh Si tú me amas Si tú me amas Si yo te amo Entonces ¿Por qué no nos juntamos Por donde me amos? Vale cargamos aquí Las células Perfecto Esto es la polla Ahora Dios Con esto Yo estoy más feliz Que un 8 Ahora mismo Anda que no es caro Es bastante caro Pero está muy bien Está súper roto De hecho yo me haría 2 Fíjate lo que te digo Me voy a hacer 2 Porque esto luego Lo vamos a usar un montón ¿Qué quieres que te cuente? Como vamos bastante bien farmeados Que hemos tenido un par de días De ir muy mandangueros ¿Sabes? Es rubi titanio Si rubi titanio A ver Tampoco es tan caro Realmente Por lo tanto Hay que ir a buscar Los hongos de los cojones Y para ello Hay que ir a la zona esa tenebrosa No me gusta nada La idea Pero hay que hacerlo Porque me tengo que hacer El escudo este Del Cyclops ya Porque no sabré Donde el Seamuth Porque si no Me van a reventar Y no quiero La verdad Quiero jugar un poquito Más al juego Voy a parar aquí Un momento A farmear esto ¿Vale? Porque esto da cobre Y el cobre Me hace falta A titanio también Realmente Vale Volvamos ¿Esto qué es? Una mena de oro Para farmear Pero es que También hay que hacerse Bueno El prawn Lo puedo hacer ¿Verdad? De hecho Puedo hacer el prawn Y el brazo taladro Estoy gilipollas Y es verdad Que el prawn Podemos hacernoslo ya Hay que hacer otra bahía De vehículos Entonces ¿No? Os voy a hacer otra bahía ¿Eh chicos? De hecho Va a quedar bastante bien Porque creo que encaja Perfectamente A ver Y me lo hace Directamente unido Perfecto Sí Vale Hostia Claro Aquí tengo la zona esta Joder Podría tener un túnel Ahí para acceder Más fácil De hecho Lo voy a hacer De hecho Voy a hacer una escotilla ¿Eh? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Verdad? Bueno no Porque aquí entro por debajo Y ya está realmente Lo que puedo hacer Es una escotilla Para entrar por este lado Voy a empezar a hacer El túnel hacia allí De hecho Igual hago el túnel Hacia allí ya ¿Eh? ¿Qué os parece? Y aquí voy a hacer Una escotilla ¿Vale? Claro Es que el problema Es que tengo que quitar La depuradora Ese es el problema Ya ¿Y dónde coño la pongo? Pues tendré que quitar Un cristal de estos No me queda otra Sí Tengo los dos juntos Está perfecto Y aquí pues puedo hacer Yo que sé O aquí otra mierda No sé el qué Aquí lo que voy a hacer Son cristales me parece Para poder ver la movida Pero de momento Lo vamos a dejar Ahora en teoría Se habrá unido esto ¿No? Perfecto Ahí está Ya tenemos los dos módulos De piscina unidos Encima por los dos sitios Qué guapo ¿Eh? Y aquí hay que hacer esto ¿Me hace todo? Buah Qué barbaridad de voz ¿Eh? Qué maravilla Ya está Ya tenemos el módulo Para el este Ahora Quiero ver cuánto me pide Para hacerlo Vale Y ahora Veamos ¿Qué me pide Para el prawn? Dos aerogeles Vidrio Diamante Y plomo Lo puedo hacer ya Vamos rápidamente A hacer el prawn Chavales Estoy emocionadísimo El prawn es la polla Pero sí que es verdad Que no me hallo yo Con confianza suficiente Para utilizarlo Ya no es como antes Ya no es lo que era esto Vale vamos Por aquí Y se viene Cabrón Sí, sí Es cierto Tiene razón la tía Claro Tiene la sensación De que eres Dios Pero no lo eres ¡Quieto! 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 Sí, hay que buscar El brazo gancho también Sí que es verdad Ahí estás ¡Se viene! ¡Dios! ¡Sí señor! Esto no tiene luz Esto no tiene luz Chicos No tiene luz Ah sí En la C Vale Ahora lo metemos aquí Y en teoría Aquí se recarga ¿No? Aunque tenga células de energía Aquí se recarga Es correcto Ok Le eres lava ¡Ya leí tío! Vale Brown Sweet Le vamos a llamar ¿Cómo le llamamos tío? El otro es Jaime Y este le podemos llamar José Manuel José Manuel José Manuel Y lo vamos a poner Por supuesto Del color que más me gusta a mí Bien rosado El nombre lo vamos a poner también De negro está bien Y ahora Fabricador Vale Módulos de traje Brown Profundirá Joder El puto níquel tíos El térmico Mejora de jet Locura eh chicos Brazo taladro Les gauss Y ahora tengo que poner esto En mejoras ¿No? Equilicuas Y ahora Una vez hecho esto Podemos irnos a buscar Un par de menas ¿No? De titanio Y venir cargados para casa Es que si no Esto va a ser un cristo La verdad Está todo el rato aquí Yendo y viniendo Me quito toda esta mierda Y nos vamos Claro la pregunta Claro es que sin el brazo gancho Voy lentísimo No no tíos no Voy primero a investigar el brazo gancho Y ya luego salimos con esto No tiene sentido No tiene sentido con esto Sigue el brazo gancho Voy lentísimo O sea Refuerzo de casco Esto me sirve para el Brown También ¿No? Lo voy a poner también Lo voy a poner también Para que esté fuerte Mi Brown ¿Vale? Reducido el damage A un 70% Está muy bien Está muy OP Venga nos vamos Nos vamos que hay mucho que investigar No sé dónde era la zona esa Cuidado con el PCS de los cojones Vale mirad eso eh Para los que les interese Mirad esto Mirad el tamaño de esa mierda No os digo más ¿Vale? Para que luego queráis que meta yo El puto Levatán ese gigante ¿Vale? Mira que guapa la base eh Te caga sin de bragas Ya no no ya Ya lo sabemos Pablo Que tarda en meterte el agro Pero como me pille el agro Hemos leído Que el pez Te instadeletea Aunque estés dentro del Simuth Se come el Simuth Y se te acabó la partida O sea Paso ¿Sabes? Por eso le tengo tanto respeto Realmente Buah se viene chavales Me cago en la madre Que me parió Colega Es que esto no está pagado Lo juro por Dios Hostios Me cago en la puta Es que el Pero ¿Cuántos hay? ¡Ay! Otro ahí No, 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 no Me cago, me cago ¡Ay! Hay otro arriba ¿Pero esto qué es? ¡Hay tres! ¡Pero bueno! No, 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 no Eso es un puto abuso ¿Eh? Pero como Pero de verdad ¿Cómo coño Me voy a pasar el juego Así con esta Con este handicap Tío Madre mía tío A ver Puedo bajar por aquí Del tirón Y rodear ¿Sabes? Pero Se está poniendo la cola Es imbécil Por aquí parece que está Bastante clean Voy a bajar por aquí Si bajo por aquí Igual libro Creo Saca la navaja A ver ¿Estáis gilipollas o qué? ¿Qué navaja Le voy a meter a ese tío? Hombre Le saco la navaja Y me corta a mí Por la mitad El hijo puta Aquí no hay nada Cabrón Me baitearon ¿Eh? Ah Porque están arriba En las islas Joder Mierda Claro Está arriba Tío He bajado para Es por aquí 246 metros Es aquí Es esto Tengo que ir hacia el sur Joder Tengo que ir hacia el sur Aquí están Vale Se viene Agárrense las nalgas Me acabo de fundir Toda la puta batería ¿Esto es de locos? A ver Espérate Voy a entrar en el edificio este ¿Dónde está la entrada? Hostia Es por un conducto Se va a liar Os lo digo ya Que se va a liar Es que 100% Es que aquí me pierdo yo Como un hijo de puta Este sitio era horrible Aquí he muerto un montón de veces Mira Este ya lo tengo Vamos con calma Vamos con calma Vamos con la calma Tranquilos Sin poner nerviosos Porque debajo de la bolsa nerviosa No es una buena idea Pero me huele a mi muerte aquí Os lo digo en serio Es que yo aquí He muerto un montón de veces En el survival del otro Porque Me pierdo muchísimo aquí Sí A 60 de aire Ir moviéndome Sí Sí Lo tengo mejorado Pero estoy a 200 metros de profundidad Aquí El oxígeno es menor Vale Es puerta de aquí Y conducto por aquí Vale Más o menos Lo pillo Y ya directamente el Simoth Voy a ponerlo mejor El Simoth Aquí Música de tensión Cabrón Vale ¿Aquí hay algo? Me he fumado un porro No hay nada Me queréis joder Eso es lo que queréis hacer Ya me he perdido Ya me he perdido Venga rápido Venga rápido Te lo juro Me pierdo muchísimo Aquí es por puerta de fuego No hay nada aquí Una puta pelea de mierda ¿Y ahora esto era por aquí? Sí Son dos puertas de cortador Hostia que ansiedad colega No tiene sentido Qué puta ansiedad tío Vale Esto es por entrar por abajo Aquí no hay nada Vale Esto está limpio Es sí o sí por aquí Brazo gancho Me falta una pieza Bahía de reparación Del Cyclops ¿What? ¿Desde cuándo hay una Bahía de reparación Del Cyclops? ¿Eso es nuevo? No, ya estaba Eso es Vale, me falta Uno para el brazo ancho Donde se mete el brown Pero entonces ¿Por qué me la he investigado Si ya lo tengo? Madre mía tío Vamos a bajar por aquí A ver Y esto es lo de antes Que no daba ningún sitio ¿No? No daba ¿No? La mesa de mejora Sí la tengo Sí Eso es muy importante En serio No hay nada más Vale, me meto por el conducto Pero no sé Yo creo que no Yo creo que tiene que estar El brazo gancho entero No tiene sentido Que sea así esto Pero bueno Lo vemos ahora Joder Me cago en la puta Que me parió Aquí no hay nada Tíos Aquí no hay nada Chicos Esto es un bait Como una puta casa O sea No hay nada aquí Chicos Bueno Pues sigamos bajando Que se yo Aquí tienen que estar Los hongos ¿Verdad? Igualmente Mira que es bonito Pero da como grima ¿Qué acabo de ver ahí? Acabo de ver algo ahí No es broma Acabo de ver algo Soberbiamente grande ¿He visto una cola gigante ahí ¿O soy yo? Pues ya ves Hostia Tú Qué cojones No es broma de ver algo así 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 No es broma de ver algo así